Lo bien más cancha, pero resto, bien rockeros. Y en el espacio, se divulga tu nombre, señor, el ego mío astro a ti. Cambiarlo a los dos los clásicos. Esta felicidad no se apartará, pues tu promesa es la escala, una escala digital, donde el cero es un río, y hay otros que son promesos, RMS, señales críticos, ni de diferente manera. Lo que me quieres decir, no voy a dar a ti, que te voy a seguir, para el verdadero mío, lo que me quieres decir, no voy a dar a ti. ¿Quieres handbuckers en la guitarra o...? Combinado. Single, single, hamster. Sí, porque pensé que era medio estrato la vaina. ¿Es un estrato? Ahí está, en el punto medio. Es un estrato, pero con handbuckers. La paz del mundo. La paz del mundo. El camino no me guardó. Vista a los ciegos con perdón. El esplendor. La paz del mundo. Reino de mentiras. Esplendor. Sí. Ir a los ciegos con perdón. Por eso, la paz del mundo. No. Esplendor. No, no. Sí. Tienes tu protección Eres el obvio de mi canción Quiero hablar a tu amor Quiero hablar a ti ¿Qué te voy a seguir? Para intentar sentir Lo que me quieres decir Quiero hablar a ti ¿Qué te voy a seguir? Para intentar sentir Lo que me quieres decir Quiero hablar a ti ¿Qué te voy a seguir? Para intentar sentir Lo que me quieres decir Quiero hablar a ti ¿Qué te voy a seguir? Para intentar sentir Lo que me quieres decir ¿Qué te voy a seguir? ¡Suscríbete!